Muy bonito es mi pueblo, mi pueblo de Bambamarca Mucho lo quiero a su suelo, provincia de Cajamarca Mucho lo quiero a su suelo, provincia de Cajamarca Relojito de mi pueblo, tocarme tu campanada Si es que me voy y no vuelvo, adiós mi tierra dorada Si es que me voy y no vuelvo, adiós mi tierra dorada Mi tito Napoleón, ¿qué significa Bambamarca para usted? Uff, Bambamarca, Bambamarca, sabes que toda persona creo que lo quiere a su tierra ¿Por qué? Porque había visto la luz del día Y como Bambamarquino, lo quiero yo a mi tierra Por eso que yo también compuse una canción para mi pueblo, para mi provincia de Bambamarca Muy bonito es mi pueblo, mi pueblo de Bambamarca Mucho lo quiero a su suelo, provincia de Cajamarca Mucho lo quiero a su suelo, provincia de Cajamarca Relojito de mi pueblo, tocarme tu campanada Si es que me voy y no vuelvo, adiós mi tierra dorada Si es que me voy y no vuelvo, adiós mi tierra dorada Pero si me voy y no vuelvo, de vez en cuando No me olvido Mi tito Julio, lo mismo para usted, ¿qué significa Kontumazá para usted? Kontumazá es mi provincia a donde he nacido Y los padres antes nos han buscado amor a la tierra Amor a la patria Amor al ser humano Y decía Mi madre más que nada me decía Primero es Dios Luego es la tierra donde ha nacido La madre que te trajo al mundo Son los primordiales Entonces yo amo Kontumazá Incluso hasta tuve estudios secundarios en Kontumazá En el interno Porque Bueno, pues si yo sigo en cabo Durante la primaria de mi estudiante Algún problema Porque me he puesto Y fui a la secundaria A estudiar la Después en secundaria lo mismo Y fui a la universidad Para estudiar en la universidad También en el circuito Pero No continué los estudios en la universidad Porque ya Yo trabajaba en la construcción Y en el nuevo dinero Nadie me pudo aconsejar Nadie me dio consejos Porque no No debería No debería Así es Teniendo Miren La beca Siendo un bien inteligente Pero a veces Son cosas del destino Que nos pasan Cosas del destino Que nos pasan También A ver cuéntenos Algunas anécdotas Tenemos muchísimas Una de ellas Una de ellas Por ejemplo Como me imaginaba Indio Maika Una gira que tuvimos Un chico Un 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 De Lanemista Que es Que es También Gan идеalingo Choro Magarino Se En la noche Miren los territorios Los zapatos desaparecieron Y aparecieron Otro Un Otro Coato Como también Otras cosas Por Pero Pero, echar una cariño le hace una buena a Maita, estábamos sentados almorzando en el salitor, en San Martín, en San Martín, sí, Maita estaba acá, y yo estaba por acá, echarle una cariño, pero Maita se paró a pedir su agua, porque siempre pedía su agua de hierba. Y, mi cariño le quita la silla, le retira la silla, en el momento que hacía sentarse, Maita, como era gordo, se hizo doler, y empezó, tenía unas tremendas sortijas de plátano, chica que me hostilizó la visión, Me soñó, bueno, ah ya, bueno, me dio Maitita, usted mismo ha dicho que la verdad es dulce, pero en cualquier momento me tengo que disfrutar, Vamos a ver cómo le va, hemos seguido en la trayectoria, la gira, la gira por allá, por acá, llegamos a Tarapota, Y en ese tiempo había mucho más, las viviendas eran de madera, de madera, las viviendas eran de madera, Y le digo, llévalo, da vuelta, y un poco, hasta abajo, la venganza es dulce, la venganza es dulce. Ay, 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 ah, pues sí que dolió. Pero también me dolió, pues. Sí, pues. Y el que lo hizo, claro, su culpa fue del compañero del Nacarín. ¿Usted no se desquitaste con el Nacarín? No. ¿No? Él no me hizo nada a mí, pero me pregunté a mí. Pero él fue el culpable, pues no, también. También se necesitaba. Sí, así, acá tenemos muchísimas anécdotas, muchas anécdotas entre nosotros. Nosotros vivimos, nos jugábamos, en las comidas, nos quitábamos las presas, cualquier discutiría. Pero por ahí de alguna landosita, ¿no hay una anécdota que nos cuentes? En los escenarios subían las helváticas a besarnos. ¿Te acuerdas cuando habían sacado los vacieres y nos pusieron en la montaña? Sí. Y también se habían sacado sus borritos también. Al hombro. Al hombro nos ponían. No, no, las fajas, nos han robado las fajas. Es para recuerdo. Nos llegaron a invitar a una casa, nuestras fajas. Ostantes, fajas. Y de quién son. Y esos son los que se perdieron en tal fecha en tal lugar. En cada fecha nos robaban y era la misma, era de San Miguel, la mamá fajas. La robó. Ay, ay, ay. ¿Por qué les hablas con la fajas? Es ya de OK, ahora sí me descreve. No, no, de repente nos hacen brujería. No, no, de repente nos hacen brujería. ¿En su canto va diciendo? No, 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 no. Ah, en su vuelve. La china no dice. Sí, muchas cosas han habido. Muchas cosas han habido en su trabajo. Un trabajo que se hacía con todo el espero, con todo el cariño, con toda la voluntad de llevar el mensaje cajamarquino a diferentes lugares. Te quiero decir que nosotros somos los primeros que vimos, que vimos a conocer el verdadero folclor caramartino. Nosotros hemos dejado una tremenda trocha para todos los que ahora vienen y caminan. ¿Usted dice una anécdota? Nosotros teníamos un contrato para Santiago de Chupo. Pero yo vivía en Lima y justo todavía estaba viviendo en su fila. Y yo tenía que venir desde Lima, pero llegué tarde y ya no alcancé para ganar el turno donde se iban los artistas y se iba él. Y como ser un intermedio en otra empresa, logré llegar a Santiago de Chupo. Pero llegué, como se dice, sobre la hora ya, cuando ya estaba en el escenario. Y yo ya estaba en el escenario y yo llegué, como sea, me puse mi pantalón y por el apuro, me olvidé de subir al cielo. Fíjate, ¿eh? No, esa es la verdad. Sí, entonces yo subí y como se llama ya, a cantar, pues así, como se dice, a la volada. Y estoy cantando, cantando, cantando. Y cuando un señor viene y me dice, Tuco, tu tuquito va a salir volando. Bajo, pongo mi mano así. Estaba viendo mi plaga. Entonces, bailando, 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 me di la vuelta y lo cerré, pues. A chichín, pues. A chichín, yo dije, ya me ojearon, ya.